Cristiano Dal conocerá a Camilo por Belinda y la voz. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Como sabemos hace un par de días, TV Azteca confirmaría a través de redes sociales los próximos coach de la Voz Kids, sorprendiendo más de un fanático a revelar la participación de Camilo y sus cuñados Mau y Ricky. TV Azteca sorprendiría a más de uno al revelar inesperadamente una noche los coach de la nueva temporada de la Voz Kids 2021, donde veremos nuevamente en las famosas cías giratorias a Belinda y a María José. Pero por otro lado, la familia Montaner conquistará este año con la llegada de Mau, Ricky y Camilo. Azteca 1 dará la bienvenida en marzo a las voces más jóvenes que lucharán por conquistar el escenario musical más importante de México. Este año, Mau y Ricky, Belinda, Camilo y la josa en la Voz Kids compartiría el famoso programa a través de redes sociales junto a un video promocional donde podemos oír a cantar a Belinda y decir, yo sé lo que significa soñar estar en grandes escenarios. Mientras que Camilo señala que su camino a la música comenzaría cuando era solo un niño, igual que María José. Por otro lado, como ya hablamos, Cristiano Dal no participará en la Voz Kids 2021, aunque eso no significa que no estará presente para apoyar a Belinda en todo momento. Y de la mano con eso, convivir con Mau y Ricky y Camilo, famosos cantantes que hasta el día de hoy seguen sumando grandes éxitos. Y es que Camilo y Cristian comparten algo bastante especial. Encontraron el amor de su vida, Camilo con Eva Luna y Cristian con Belinda. Y tal parece que detrás de escenarios van a tener bastante de que hablar, presumiéndose entre sí, a las mujeres que los conquistaron y las cuales son el amor de su vida. Y es que no es tan alocado que realmente Cristian Nodal esté ahí en la Voz, cuidando a Belinda y apoyándola en todo momento, puesto que no sería la primera vez que haría esto. Después de la edición en la cual Cristian Nodal quedaría como ganador final, la siguiente edición de Belinda, en la cual tampoco estuvo Cristian, él estaría en todo momento cuidándola y apoyándola en todo. Por otro lado, recordemos que Camilo en su tiempo sería uno de los participantes de Factor X, un programa bastante similar que busca el talento de los pequeños, por lo que ahora convertirse en el jurado de la Voz Kids significa un gran paso para el cantante de favorito. Además, tras el anuncio de los hermanos Mau y Ricky, no tardarían en compartir el clip a través de stories de Instagram, y cual acompañarían con las siguientes palabras. México, esto nos llena el corazón, un sueño hecho realidad. Vamos con todo, encontraremos la Voz Kids. Mensaje que por cierto Belinda también compartiría a través de Instagram Stories, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu comentario aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!